¿Qué tal esta linda blusa? ¿Te gusta? ¡Ay, creo que esta es más bonita! ¡Ay, a las niñas bonitas les queda todo! ¡Por eso es muy difícil para mí escoger! ¡Estoy confundido! ¡Ya sé! ¡Te pondré esta! Bueno, es hora de quitarte esa ropa tan fea. ¡Eh! ¿Qué me estás haciendo? ¡Eres un abusivo! ¡Ay, por tu culpa ya no me podré casar! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ya me lo esperaba! Los apóstoles que fueron transformados por los rayos de la máquina no reunieron la energía suficiente.